Va dedicado para el poderoso Movimiento TV, la cumbia. ¡Fantoche! El poderoso Movimiento TV. Para toda la cumbia, los siglos del sabor y los zapatos del satanás. ¡Vamos a ganar! ¡Gep, yep, 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 yep! ¡Suelta la miuda! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Música! ¡Maestro! ¡Fantoche! ¡Venga la cumbia! ¡Fantoche! Y este es el estilo y el sabor. ¡Vamos y seremos! ¡Ecuadrones, razas locas, chamacos del satanás! ¡Por siempre te volveremos! ¡Y regresamos una vez más! ¡Con Melvin Sevilla, el terro! ¡Hasta yo, no, no, no! ¡Para Guaya, Chacatín! ¡Sopilote, bolsillo, pura raza loca! ¡Fantoche! 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 ¡Desde Pueblita, pibes, pequeño Alié! ¡Vaya, iris o cosa de Acerly! ¡Vaya, iris o cosa de Aure, niño samurai! ¡Wiki de Calera! ¡Fantoche! Un coche, sabor, cun, 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 ya. Desde la ciudad de la Silla, incomparable se meten en cuenta. HP, para que lo estrenen, Arturo Ortiz y las estrellas de México. El famoso Willy, el enganche de la salsa, Perrullita Castillo, el Chirro Vasco Martínez, niño atrás, la pequeña de los ojitos bonitos, caballero solitario, para el niño del huepa, muñecura solidera, Ema Fiel y la fuerza letal. Para Tristé, Pau Danis, para la niña de la edad. Sonrisa encantadora, Papi Tuna, princesita hermosa, el famoso Leo Moneras, Ale Luis, para Lupita, famoseras y favorecitas de la Julia, el palo de hierro, en esta noche la hermosa Carmenita, y con el cielo, y la niña de los dedos bonitos. Carlos Ortiz, el enamorado Sol Rack, en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver, ya veo Luisito Poderoso, y la mano del San Martín, ya veo mi compadre burrito, Cumbia 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 Cumb ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamos! 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 ¡Panagüero y Ángeles, inseparables de Cholula, la nueva organización consigue del sabor! ¡El famoso Yaya y Chapa! ¡El famoso Tocino! ¡Y los dos a la famosa Dona! ¡Blanca Diablo Jiminal! ¡Mini Tocino Chalal! ¡La famosa Jiménez! ¡Pagolito 06! ¡Panupita famosa! ¡Pantote! ¡Así! ¡Venga la cumbia de la celda! ¡La cumbia que le gusta hacer esa! ¡Cumbia! 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 ¡Fantoche! ¡Otra punto 8 también! ¡Fantoche! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Fantoche! ¡La güerita Ibeto! ¡Ajá! ¡Hasta el Bronx Nueva York! ¡Y si quieres cumbia! ¡Sabor! ¡Fantoche! ¡Cumbia! 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 ¡Así! ¡Cumbia! 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 ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Venga escúchala! ¡Fantoche! ¡Venga escúchala! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hasta aquí la cumbia de la selva!